Música Música Anuncia nuestro cantar Que ha nacido el Redentor Música La tierra El cielo y el mar Maldita Mielos de amor Música La Virgen va caminando Con dirección A Belén Y de compañía Lleva Al glorioso Santo Ser Música La Virgen va caminando Con dirección Dirección A Belén Y de compañía Lleva Al glorioso San José Música Hoy es el niño La edad serena Nunca tornaron Tiempos mejores Y siempre vuelve La noche buena Con sus veladas Y sus pastores Y por las crestas De las montañas Lucen pastoras Veda Y el grido Frutos y nieves De sus cabañas Llevan al niño Recién nacido Música Esta noche es la noche buena Y es la noche de alegría Desde abajado María Desde el cielo a la ciudad Los paneros corazones Desde el amo su llegada Cantando a la madrugada Ecos de la Navidad Caminando Caminando Vamos todos al portal Que ha nacido Jesucristo El Rey de la Humanidad Música Música Música